... ...donde termina la entrega de credenciales de la embajadora de Polonia, Isabela Matust. Ella acaba de despedirse del mandatario que está también acompañado por el ministro de Cultura Luis Peirano... ...y se retira de Palacio. En estos momentos se encuentra en el hall principal, donde se entona el himno nacional del Perú. ¡Suscríbete al canal! La embajadora de Polonia rindió honores a la bandera peruana y también al himno nacional de nuestro país... ...y procede a abandonar el Palacio de Gobierno. Hay que señalar que Isabela Matust, desde el año 2005 al año 2009, sirvió como tercera secretaria en la Embajada de Polonia en Buenos Aires, Argentina... ...donde tuvo a su cargo los asuntos políticos de promoción y de prensa. Entre los años 2008 y 2009, fue encargada de negocios ad interim de dicha misión diplomática, concurrente en Paraguay y Uruguay. Desde el año 2005 al 2009, también ella se desempeñó como primera... ...en el Departamento de América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, ocupándose de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe... ...donde coordinaba la participación de Polonia en el diálogo biregional de la Unión Europea con la región latinoamericana... ...participando en el Comité de Trabajo del Consejo de la UE para Asuntos de América Latina en Bruselas. En estos momentos, la Embajadora también recibe los honores en la despedida por parte de la escolta del Presidente de la República, Mariscal Domingo Nieto. Se despide tanto del Director General de Protocolo del Estado, Embajador Alfredo Castro, como del General Jefe de la Casa Militar. Hay que destacar que Isabel Martuz también fue responsable por la coordinación con otros órganos del Consejo... ...y grupos de trabajo encargados de asuntos relacionados con la lucha contra las drogas, migración y temas comerciales. Por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, ella tuvo a su cargo los trabajos relacionados con el Acuerdo Multipartes... ...Perú-Colombia-Unión Europea. Vemos en imágenes que ya la nueva Embajadora en nuestro país, Isabela Matuz, de Polonia, está abandonando el Palacio de Gobierno... ...tras sostener una breve reunión en privado con el primer mandatario y el Ministro de Cultura, Luis Peirano... ...en la Sala Embajadores de esta Casa de Gobierno. Hay que resaltar que hoy son tres embajadores los que harán entrega de sus credenciales al Jefe de Estado. Dentro de la agenda, en el programa, está pendiente ya la llegada del Embajador de Honduras en el Perú, Humberto López Villamil... ...quién será el siguiente funcionario que llegará a nuestro país. Con esa información estaremos retornando en cualquier momento adelante.